muy buenas Cris y Juan Pablo ¿qué tal ha ido la semana? buenos días, buen viernes a los dos buen viernes buen viernes por ahí, todo bien por aquí, ¿tú qué tal? bien, bien, con ganas de grabar siempre de grabar esto y luego irnos al Masters of Privacy Live en Clubhouse a las 11 de la mañana, que para cuando esto se escuche ya habrá sucedido pero eso bueno, les esperaremos la próxima semana, que seguro estaremos por ahí también vale, pues empezamos por editorial y ahí estamos recomendando un artículo de Ben Thompson que ya la verdad es que ya cansamos con el tema pero es que para un artículo que ponen abierto y libre como cuesta suscribirse a la newsletter que yo lo estoy pero aún así este artículo está abierto entonces es interesante porque al hablar de se titula la inevitabilidad de Clubhouse y hemos dado mucho la paliza con el tema pero no es por Clubhouse sino porque habla de la evolución de los medios y de cómo tocaba ya que un medio nativo digital, nativo de internet tomara el lugar de algo que fue solo una mera traducción del formato audio a digital sin más es decir, que lo que podcast pudo haber sido para audio ahora quedaba revolucionado de la misma manera que Twitter creó un formato nuevo por encima de lo que fue el blog que pasó el texto a digital es decir, un feed que solo puede existir en un entorno como internet esta idea del feed pues esto es una especie de feed caótico de gente creando audio con mucha facilidad donde será más difícil encontrar cosas de calidad pero al final se argumenta en el artículo que podrá pasar lo que está pasando con los blogs y Twitter no murieron los blogs pero quedaron algunos de mayor calidad e incluso la gente paga para acceder a un blog o a un blog en forma de newsletter total, está interesante entonces lo ponemos ahí con unos gráficos de la evolución de los medios y viene a ser viene a estar conectado con futuro de los medios y con otros ámbitos de nuestro reporte habitual vale, pues por seguir también con otro de nuestros protagonistas de la semana pasada a quien conocemos los tres tenemos por aquí un artículo de Gambia sobre cómo la privacidad es secundaria al lado de la construcción de las relaciones de confianza sobre todo dentro de la relación directa entre empresas y particulares que bueno lo que viene a explicar es que la privacidad no es lo más importante que la gente quiere relaciones donde ellos sean el centro que también va muy relacionado con todo este tema del cero partidata que siempre andamos defendiendo del customer centricity del human centricity y bueno seguro que vosotros también tenéis un montón de ejemplos de empresas que también están muy interesadas en hacer eso y bueno entre ellas nosotros mismos pero bueno por no hacernos autopublic podemos mencionar alguna que no seamos Sí se habla de Valido que les vamos a entrevistar en el podcast en breve se habla de Cities and Me que también hablaremos con ellos en breve y nos hemos cruzado varios intercambios ahí con gente que también a través de la conversación permite que la gente comparta ciertas cosas y luego estén en control de ellas y todo está en ese artículo explicando justo cómo se puede llegar incluso al cero momento de la confianza como dice Bernardo Crespo que también se le menciona ilustre compañero y de hecho director del programa de transformación digital en el IE Justo la verdad que a mí me resultó interesante el artículo porque es un buen resumen de cómo incluso podríamos tratar esto de la privacidad que a veces está alejado del mainstream y la gente no acaba de tener interés del todo en ello y se distrae bastante y al final el privacy solamente es construir relaciones como ya pone el título de GAM y va de eso de construir relaciones de confianza entre las personas y las marcas las empresas o incluso entre las personas mismamente si quieren pasamos a iPrivacy donde la Comisión Europea publicará esta mañana la decisión de que se van a poder transmitir datos entre la Unión Europea y el Reino Unido al final esto creo que no acaba siendo ninguna sorpresa a pesar de todo lo que ha pasado con el Brexit pues de alguna forma parecía natural que esto sucediera así que bueno a partir de mañana podrá haber intercambios y podrán haber transferencias de datos entre ambos bueno entre ambos vale pues por mi parte pasamos a la siguiente y es que la Agencia Española de Protección de Datos sigue disparando multas a pymes relacionadas con el uso de cookies una semana más en esta ocasión ya no es una empresa de alfombras desinfectantes como la de la semana pasada sino que es una empresa de servicios de lavandería en Barcelona y esta ha sido sancionada por tener un aviso de cookies que si más asume su aceptación y no permite rechazarlas como estaban haciendo la mayoría de las que están siendo sancionadas y tampoco tenía una política de protección de datos publicada aunque sí que tenía una política de cookies así que nada si a vosotros como oyentes esto os crea curiosidad y tenéis ganas de saber más sobre la evolución de estas y otras multas el país también ha publicado un resumen con una infografía acerca de esto bien bien jolín no se aburre uno con esto vale pues venga pues entonces disparo yo en Martech y Adtech y ahí dos formatos relativamente novedosos en Martech y Adtech y los dos tocados por programática por perfilado y con un potencial de amenazar pues esto el control sobre la propia información y ver cómo se puede encontrar modelos alternativos uno de ellos es el formato podcast donde ha habido una adquisición importante a Heart Media que lleva varios canales y varios feeds de podcast pues agregados bajo su paraguas bajo su techo ha comprado Triton que es de Adtech para podcasting por tanto podcasting programático si queremos donde no se haya el podcaster diciendo este podcast está patrocinado por colchones Flex y esto no era publicidad sino que podría ser ya que se escoja el mensaje en función de quien lo escucha y demás y en un artículo de The Exchanger que se titula así las guerras del podcast se resolverán con Adtech y no con contenido exclusivo se refiere a que Spotify ha firmado acuerdos bastante caros conocidos de cientos de millones de dólares por conseguir esa exclusividad con algunas personas que van a tener ahí el show y aquí pues se empieza a intuir también la pelea con quien va a agregar más contenido Google Podcast ha entrado tarde pero entra fuerte Apple Podcast ha estado evitando esa batalla durante mucho tiempo incluso no permitiendo el alojamiento del podcast en su seno como si permite Spotify solo haciendo un indexado a los feeds y ahora pues la cosa está calentándose la pelea vendrá por saber si efectivamente va a ser quien agregue más shows exclusivos y por lo tanto lleve a la gente ahí y la audiencia lleve a más creadores y se cree el efecto agregador de siempre o esa noria de siempre o no realmente la tecnología sí que haga una diferencia incluso viendo menos audiencia porque hay menos shows exclusivos y la otra y me decís a ver qué pensáis de todo ello es que la programática también va llegando a Connected TV el otro día en la versión live de este show Masters of Privacy live que hacemos a las 11 por la mañana y por tanto pues que que sucederá habrá sucedido para cuando escuchéis esto un bueno David Laoz le llaman por su nombre intervino ahí en directo en Clubhouse y hablaba de Connected TV y decidimos tener algún dato sobre Connected TV y justo esta semana han salido datos de que la publicidad programática en Connected TV está explotando está llevándose casi un 30% del crecimiento en programática de vídeo se está yendo a Connected TV esto en Estados Unidos alcanzando 8,6 más de 8,6 billones por lo tanto más de 8.600 millones de dólares en inversión esto en Estados Unidos de nuevo y esto se refiere a entornos de Fire TV Google Chromecast Roku que es fuerte allí etcétera donde los desafíos como sabemos son que ahí no hay cookies pero sí que hay identificadores de dispositivo y también está la limitación de que cada dispositivo no es en principio individual sino que afecta a la unidad familiar superinteresante a mí estas dos noticias la verdad que bueno como muchas otras cosas que han estado pasando incluso la historia que cuenta Ben Thompson en la publicación que recomendamos hoy me hacen pensar en cómo la publicidad en realidad no está innovando tanto al final está viendo dónde seguir interrumpiendo flujos de consumo y es verdad que estamos innovando mucho en la manera en que creamos y consumimos contenido cosas que están pasando y han pasado desde que nacieron las redes sociales y ahora con Clubhouse demostrándolo otra vez con el audio pero al final la forma en la que creamos publicidad y queremos que sea consumida sigue partiendo siempre por el mismo mecanismo que es interrumpir la atención de que estamos prestando a otro tipo de actividades me gustaría pensar que debería de haber formas o podremos innovar en la manera en que construimos marcas y damos a conocer nuestros productos sin necesidad de interrumpir esos flujos vale pues para relacionarlo también un poco con todo esto pasaríamos a competencia y mercados digitales y también con esto que comentáis pues tanto en el anterior bloque como esto que acabas de comentar tú Juan Pablo sobre la competencia que hay entre apps con funcionalidades similares es ahora Instagram quien bloquea la compartición de vídeos en TikTok ya que la plataforma estadounidense ha anunciado a sus usuarios que los contenidos que lleven este símbolo dejarán de ser favorecidos con su algoritmo lo que hará que llegue a menos gente que al final es lo que buscan todas estas personas que publican tantos vídeos de TikTok llegará más y más personas claro sí es verdad que creo que se llama Reels Reels como hay tantos copycats de esto pues claro con Reels pues igual que Snapchat sacó uno que Twitter también pues que todo el mundo quiere sacar algo así pero la gracia es que TikTok realmente compite mucho más con YouTube que con Instagram porque al final es descubrimiento y creación sobre la marcha por parte de gente a la que no sigues porque el algoritmo de recomendación es lo más potente te va trayendo cosas de mucha gente y esto es lo más interesante de hecho lo conectaría incluso con otra cosa saltando un poquito pero dentro del mismo área de competencia en mercados digitales y es que la asociación Beuk de protección de consumo de la Unión Europea ha denunciado a TikTok por aprovecharse de sus usuarios y esto está muy relacionado con lo que acabo de decir mientras que en Instagram tienes que seguir a la gente para ver sus cosas en TikTok lo potente y súper realmente la maravilla que han conseguido es un algoritmo de recomendación que funciona muy bien y que engancha a la gente con las creaciones de otros eso permite que se generen pues esferas de influencia muy potentes influencias donde como sabemos ahora también pueden ganar dinero con afiliados como dijimos la semana pasada pero resulta que claro lo que dice la asociación de consumidores es que la gente publica en TikTok y renuncia a todos sus derechos de autor e incluso se está trabajando con unidades virtuales que puedes comprar en TikTok y el valor sube o baja fluctúa de forma libre en función de cómo arbitrariamente decida la plataforma entonces esto conectándolo como digo con la parte de Instagram pues si pasa que por un lado la gente está publicando renunciando a sus derechos pero TikTok recomienda muy bien lo que te va a entretener la creación es mucho más fácil mucho más ágil que en un YouTube por tanto la distancia entre creadores y audiencia es menor y genera algo que es totalmente nativo ya conectándolo con el artículo del principio que decíamos de Ben Thompson puramente nativo de internet ya no es traerte un vídeo de fuera de la tele y subirlo a YouTube es crear algo súper fácil que alimenta un feed algo rítmico personalizado y que la gente la entretiene de una manera que no era posible antes de tener todos estos instrumentos pues hablando de copiar parece que Maryland ha copiado a Francia y España en la iniciativa de ley en la que se van a cobrar impuestos a Google Facebook Amazon las grandes tecnológicas por temas de publicidad por los ingresos que generan con publicidad siempre y cuando tengan una cifra de facturación creo que es mayor a 100 millones de dólares puede ser no sé cuántos es ahí la tasa Google no sé en qué país recuerda 750 millones de facturación igual si en Francia es que no me acuerdo hemos puesto el link a Francia y a lo que está pasando en España eso es pues ahora se suma Estados Unidos y obviamente pues las grandes tecnológicas han preparado su lobby para y a todo su arsenal de abogados pues para preparar una denuncia contra esta ley que parecería que fuera inconstitucional habrá que ver un poco cómo responde el gobierno de Maryland viene a decir que bueno están utilizando los datos de toda su población para poder generar facturación en publicidad y que por consecuencia pues su población debería de verse beneficiada mucho que evolucionar en este sentido qué debate porque ya cuando empezó Francia con esto Trump les amenazó con empezar a grabar los quesos y los vinos y entonces Francia lo puso en espera en stand-by el año pasado cuando dijo Francia venga sacamos aquí la tasa Google a tope ya a pulmón para recaudar todo este dinero y rápidamente Trump dijo venga pues tú sácala que yo te pongo una tasa a los vinos y al queso y a todo lo que se me ocurra y lo pararon hasta diciembre del año pasado este año se supone que empezaba de forma unilateral a Francia aplicarlo y por ahora lo que ha dicho Estados Unidos que esto está en paralelo pasando la nueva administración ha dicho que por ahora va a aguantar antes de sancionar a Francia porque Italia ha hecho lo mismo Turquía acaba de hacer lo mismo que son tasas Google porque se ve como algo muy fácil tasa a estas empresas porque hacen negocios aquí dejan poco dinero el problema es la base legal se está intentando hacer algo conjunto negociado en la OECD etcétera eso va a dar para mucho vale pues entonces yo me paso a cero party data y human centricity para hablar de lo que no es human centricity pero que es noticia que es como China ha sacado el renminbi digital una moneda digital una moneda virtual estatal ¿por qué? según el Financial Times un artículo largo de registro sujeto a registro pero pondremos el link ahí lo que viene a decir es que o decía esta semana es que se ve que van por ahí por esos derroteros las transacciones digitales microtransacciones compra de moneda virtual etcétera y al mismo tiempo que empresas privadas tipo Facebook con lo que fue Libra ¿no? y ahora se llama Diem ¿verdad? pues está llegando y está permeando muchos espacios probablemente en la India va a llegar fuerte ¿no? por esa integración con WhatsApp etcétera pues está pasando que en China los propios gigantes chinos tipo Alibaba Alipay pueden tener mucho control sobre la economía con monedas digitales y hay un interés porque esto se centralice se nacionalice como es interés siempre del Partido Comunista Chino ¿no? de tener ese control social y un instrumento de control importante es poder ver las transacciones de la gente porque son digitales tienen traza el desafío va a estar en qué pasa cuando la gente de fuera empieza a transaccionar con empresas de dentro y quién mantiene ese registro y de amenazas para la privacidad para el control etcétera vale pues pasamos si quieren a futuro de los medios donde retomamos un poco la noticia que comentamos la semana pasada sobre Australia que exigía a las grandes plataformas o pretende exigir a las grandes plataformas un pago directamente por parte de Google y Facebook a los medios cada vez que son mencionados en las búsquedas en el feed de Facebook y demás pero lo interesante de todo esto es que en lugar de que se unieran las dos empresas tecnológicas y fueran como a luchar por lo mismo pues se han separado y han tomado direcciones completamente opuestas en este caso Google ha empezado a cerrar acuerdos con bastantes medios las cifras no se han desvelado pero bueno de alguna forma se ha entendido ya que podrán aparecer en búsquedas aparecerán también en la zona de news de Google y demás y en cambio Facebook directamente ha aplicado un algoritmo para que cualquier noticia australiana no aparezca en el feed resulta interesante también hay cierto razonamiento parece que Facebook compró el blog de Australia y Google está intentando pues entender un poco más la jugada Facebook tiene mucho menos que perder al final parece que es el 5% o 4% solamente de los contenidos que aparecen en los feeds de Facebook aquellos que hacen referencia a alguna noticia entonces parecería lógico y aquí yo creo que se abre un debate súper interesante cómo serían las redes sociales sin las noticias y teniendo que ir a los sitios oficiales a consumir las noticias inclusive si lo hablamos en Clubhouse pero bueno para mí aquí se abre un debate extenso este es muy potente la gracia es que todo el mundo está pendiente porque todos los medios de medio planeta o de todo el planeta quieren copiar lo que ha hecho Australia porque lo ven como algo ejemplar dicen ostras que bueno de repente nos van a pagar por el contenido que indexan o que incluyen pero claro justo Google dice pues entonces yo me voy me voy porque realmente yo te aporto más a ti como medio con el tráfico que te doy de lo que tú me aportas a mí donde yo nunca te he pedido nada el problema es que como dices para Google es esencial porque si no indexa ese contenido ya no es el buscador universal ya no está dando acceso a toda la universidad a toda la información del mundo que es su misión pero Facebook no lo ha pedido nunca pidió que la gente colgara esos links y dice pues no me los pongas yo no te doy el tráfico para que ese tráfico son 400.000 millones creo que era de ingresos al año pues espera que te lo quito y el problema es que claro al quitarlo se quita información crucial por ejemplo del COVID estos días ha habido mucha protesta pero claro nunca lo pidieron pero es un desafío muy interesante tiene que Facebook lanzar sus redacciones que al final le cuesta tres duros y acabar con la tontería o no o realmente como se hace para demostrar que estos dos tienen un cuello de botella y una capacidad de agua sobre el resto del mercado que tampoco es aceptable vale pues para terminar este bloque y el podcast de hoy tenemos un post de Paco Jariego que hemos descubierto a través de Javier Recuenco que hace una revisión así un poco más a vista de pájaros sobre los cambios más recientes en el sector de los medios cubriendo muchas de las novedades comentadas por aquí semanas pasadas y añadiendo además píldoras súper ilustrativas sobre newsletters sobre influencers o sobre visis como editores muy bien pues muchas gracias feliz fin de semana feliz fin de igualmente por ahí feliz fin de chau